Esta es la historia de unos chicos que quieren formar Una banda sin igual, pero hay problemas que resolver Nada quien tiene su razón, ahora todos latirán Lo podrán solucionar, o se van a separar Por mi parte, encontré un lugar donde me aceptan Y mi amor tirando a pesar de no ser tan perfecta Yo quisiera estar a su lado, tocado en cada escenario Fuese que juntos no tendremos adversarios Mi razón es esta, y aunque sé que me cuesta Aceptar lo que ustedes encontré las respuestas Que me ayudan para ser una mejor persona Y a saber que quieres a más nunca se les abandona No estás querido, el lugar donde quieres ir Ellas no saben, si estarán para competir La solución es separarse o proseguir Esto no te hace revelar su decisión La competición está a punto de empezar, pero no hay unión Esta es la historia de unos chicos que quieren formar Una banda sin igual, pero hay problemas que resolver Tanta quien tiene su razón, ahora todos latirán No podrán solucionar, o se van a separar Y motivo, amigos, que siempre han creído en mí Y así poco a poco valorarme, aplaudí Me integran y aceptan con defectos y virtudes Y me dan todo su apoyo para que yo nunca duque Y el mío es que desde que tomé el desafío Sus sentimientos deshielaron mi corazón frío Pude sentir el cariño de verdad sin intereses Y cuando sepas el tiempo no se desvanece ¡No se puede ir! ¡Ah, it's cool! No es dar donde quieres ir Ellos no saben, si estarán para competir La solución es separarse o proseguir Es hora ya de revelar su decisión La competición está a punto de empezar, pero no hay unión Mi razón es que aquí puedo ser libre No hay otra pasión que haga que mi alma vibre Ser la estrella del show, enamorarnos con mi canto Escuchar a veces es lo que me gusta tanto Yo estoy aquí para luchar por mis amigos Pues ellos son mi fuerte y no me daré por vencido Sé que lograremos lo que sea sin dudarlo Porque somos los mejores y vamos a demostrarlo ¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha Shadow Freddy, vuelta al ruedo Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez Pues yo soy tus complejos Solo al dejarme escapar llegas lejos No te das cuenta de que soy tu voz Ven aquí, ruégame desaparecer Nunca fuimos tú y yo Tú y yo, nunca fuimos dos Yo no entorno los dos tenos de tu mente Yo no soy la enfermedad, soy el paciente Es la cobardía la que nos anula Mira bien tu bondad, es absurda Y piensa esta verdad que soy posesivo Ves mi realidad como algo nocivo Intentas escapar de lo conseguido Y no ves que sin mí no estás vivo Y yo soy tu mejor error Tu peor terror Venga acéptalo Tu peor terror Tu mejor error Venga acéptalo Soy más fuerte que tú Quédate con tu fuerza y con tu existencia Yo solo quiero que desaparezcas Deja de mentirte En cualquier momento estallarás Y ya no existirá más Freddy o Fred Es que no te das cuenta Tú eres quien miente Hasta que llegaste Yo estaba tranquilo pasando desapercibido No, 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 fíjate bien Busca en tu interior Busca en tu interior Mira lo que soy Yo reflejo tus deseos Yo reflejo tu valor No has de temerme No te tengas miedo Conmigo eres mejor No intentes escaparte Pues yo soy la solución ¿Tienes miedo de que sea tu remedio? ¿O acaso te atreven con tus sueños? ¿Qué pretendes conseguir sin hacer nada? Pon el cuerpo y yo pongo las ganas Te sentirás capaz de ser rey del mundo Freddy lograremos cambiar el rumbo Y tú y yo formaremos un gran equipo Para ser dueños de nuestro destino Ya que soy tu mejor error Tu peor terror Venga, acéptalo Nunca Tu peor terror Tu mejor error Tu peor terror Por favor, no Tu mejor error Tu peor terror Tu mejor error No lo soporto más Cállate Cállate Tu peor terror Tu mejor error Venga, acéptalo Soy más fuerte que tú No